Hola, me llamo David y hoy estamos de ruta por Las Bardenas y en bicicleta. Hoy vais a conocer el trujal más antiguo y mejor conservado de todo Navarra. Se encuentra aquí, en Cabanillas. Aquí lo tenéis. Hola, soy Elujo de Cabanillas y me dedico a molestar, fastidiar y robar a los vecinos de Cabanillas. Aunque a veces pase lo que pase, como ves. Hoy queremos que conozcáis una localidad que honra tres veces a su santo, a San Roque. Cuenta con un trujal único en Navarra y sus vecinos son campeones y mundialmente conocidos por esta práctica deportiva. Situada en la ribera de Navarra, su historia ha estado ligada al canal de Tauste y, como no, a Las Bardenas Reales. Es una de las localidades que disfruta de derechos en el desierto navarro, aunque ellos le llaman La Montaña. Hoy descubriréis el porqué y también intentaremos encontrar al Judas, un personaje popular que se dedica a acometer fechorías y que hoy tendrá que batirse en duelo con ella. ¡Ay, si es que algún día de estos la declaran persona non grata! Bienvenidos a Cabanillas. ¡Señoras, señores! ¡Hala, vamos a tocar los timbres, que me encantan! ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! A ver si se enfadan conmigo. ¡Que ya está el tiranillas, que ya ha llegado! ¡Buenos días! ¡A despertar! ¡A animarse todo el mundo, que ya estamos aquí! A ver si encontramos hoy al Judas de Cabanillas. ¡Uy! Pues ese señor sí que tiene cara de Judas. ¡Hola, muy buenas! ¡Buenos días, buenos días! ¿No será el Judas de Cabanillas? No, 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 no he sido Judas nunca. He sido romano. Judas no, porque hay que ser ágil y delgado. Ya que está aquí en la iglesia, que es uno de los edificios más importantes de Cabanillas. El más importante. ¿Qué le parece si nos atiende y nos cuenta la historia de Cabanillas? Bien, Cabanillas como fúsculo. ¿Aquí tú no me la robarán, no? No, no creo. En este pueblo no hay ladrones. Cabanillas, como Fustiñana y todos los pueblos del contorno, Alfonso el Batallador lo reconquistó a los moros en 1119. Pero el primer documento escrito en el que Cabanillas aparece es en 1124, para que no lo repoblaran, porque esto era, dicen que era un lugar de pastores, y por eso dicen que viene Cabanillas de Cabañas. Y en 1142, el rey García Ramírez lo que hizo, como había tanta riqueza, se le dio a la orden de San Juan de Jerusalén, Cabanillas y Fustiñana. Hasta 1197, que las separa de la propia riqueza, y es cuando se empieza a construir, más o menos a finales del siglo XII, esta iglesia románica. El canal, concede Teoguardo I, el trovador, concede permiso para abrir Acequia, Afcabanillas y Fustiñana, en 1252. Pero, claro, los dos pueblos estaban siempre con litigios y líneas, porque no podían mantener el canal, tenían escasos recursos, y tanto es así que en 1781, cuando el gran proyecto del Canal Imperial de Aragón, lo coge el estado en este canal, lo agrega al otro, y entonces lo hacen más o menos como está ahora. Aparte de dirigir el agua a la embocadura del Canal Imperial de Aragón, lo que hace es evitar las riadas, que como no había ninguna regulación, pues la mayoría de las tierras, muchas estaban improductivas, o de hecho, había charcas insalubres, y aquí el paludismo fue endémico hasta que consiguieron limpiar las tierras. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Limpiaron las tierras. ¿De qué manera? Como pertenecían a la orden de San Juan, la mayoría fueron dando lotes a los vecinos a cambio de un pago de incenso de trigo. San Juan de Jerusalén. Es muy importante porque ella era la dueña del pueblo, la que lo administraba, la que llevaba, incluso nombraba a los curas, los sacerdotes. A medida que van avanzando, que van repartiendo tierras, el pueblo va creciendo, se va haciendo con 600, 700, 800 habitantes, y en 1885 es una fecha importante porque hubo una epidemia de cólera que murieron 59 personas en un pueblo que tenía unos 700 habitantes. Vaya iglesia románica del siglo XII más bonita. Tiene cabanillas, ¿eh? La mejor románico-sanjuanista que hay en la ribera de Navarra, seguro, además. De hecho, creo que los vecinos de las otras localidades suelen venir aquí a misa. Sí. Tampoco faltan los santos. Hubo épocas en que la gente compra, Santa Cecilia, lo compraban los músicos. San Antonio, o sea, hay una serie de santos. San Roque, que hay dos en el pueblo. ¿Cómo que hay dos San Roques? Dos imágenes, sí, dos imágenes. ¿Y por qué? Pues porque una lo donó una familia, pero los mozos son los que sacaban al santo entonces y dijeron que ese santo no era el verdadero. Y entonces se sigue sacando el santo de siempre. ¿Es cierto que desde aquí salía un pasadizo secreto hasta otra calle de esta localidad? Sí, decían los mayores, mi abuelo y la gente mayor decían que había un pasadizo de aquí hasta la replaceta que se dice. Luis Mari, ¿qué otras curiosidades has encontrado revisando el archivo municipal? Pues por ejemplo que la luz eléctrica la instalaron aquí en 1913 con 10 o 11 puntos de luz para la calle y una bombilla en cada casa de los que se quisieron apuntar. El agua, 1964-65, hasta entonces la gente lo que hacía era utilizar el canal, tanto para agua de boca como para lavar. Hombre, había siempre alguna persona que con una cuba grande de madera repartía agua por las casas, a mí una tinaja, a mí dos tinajas, pero se utilizaba y para más cosas, incluso de piscina. Solían prohibirlo cuando había epidemias, en el siglo XIX sobre todo, lanzaban un bando prohibido terminantemente lavar las ropas de enfermos o muertos en el canal, si no era abajo de la iglesia. Con lo cual no les importaba que fueran los micros de esa fustiñana, pero aquí en el pueblo que no ocurriera. ¿Cómo se llaman a los de Cabanillas? Hablando de curiosidades. Cucos. ¿Por qué? ¿Sois muy cucos? Yo creo que sí. ¿Más que los de fustiñana? Pues de fustiñana es perros, pues porque serán más perretes. Y la gente suele venir al mercadillo, la gente de Cabanillas. Hola, muy buenas. Muy buenas, buenos días. ¿Y cómo son los vecinos de Cabanillas? Hoy estamos conociendo esta localidad. Pues majos, la verdad que es gente maja. Gente en los pueblos es gente amable y la verdad que es gente maja. ¿Tú sabes cómo les llaman a los de Cabanillas? Cabanilleros. ¿Y además de eso, como mote? Sí, ¿cómo es? Sé que... ¿Cucos, puede ser? ¿Cucos? ¿Son muy cucos? No sé cómo se los hagan. ¿Te intentan regatear? Bueno, hacen lo que pueden. Venga, que vaya bien. Gracias. Que sois muy cucos. Por cierto, hablando de cucos, ¿se habrá llevado alguien mi bicicleta, Luis Marí? En este pueblo no. Te la habrán cambiado de sitio, pero llevársela no. ¿Seguro? Seguro. Pues yo me voy a buscar la bici. Muchas gracias, Luis Marí. No hay de qué. A tu disposición. Anda, cuco, y no me vas a cantar, ¿no? No, no, no. No te canto, no. Deja el de argueta. Ahora le quita la mozana de argueta. Pero bueno, pero qué despachatez, que se han llevado mi bici. Pero ¿cómo pueden coger algo que no es suyo? Yo nunca hago esas cosas. Por favor, ahora andando. ¿No habrá visto una bicicleta? Una bicicleta roja, que yo la he traído, que se la han llevado. ¿No me llegas? Sí, sí, sí. Pues vaya, plan. Pues ya puede ir a los corales. ¿Y por qué tiene el agua ahí? Para que no se meen los gatos. Y a mí no me agrabe ya más. No, si no estamos grabando. Sí, sí, sí. Tómalo. No habrá sido, Lidia. No, yo no, eh. Yo no. Muy buenas. Muy buenas. ¿A dónde vas? Al campo. ¿A trabajar un poco? Un poco, poco. ¿Qué, eres agricultor? No, aficionado. ¿Tienes tu huerta? Huerta. Aquí es típico de Cabanillas, ¿no? Sí. ¿Muchos vecinos trabajan la tierra para consumo propio? Unos cuantos. Pues yo creo que casi todo el vecindario del pueblo tiene un huerto, una pequeña finca de huerta, vaya. ¿Y qué tal tienes la huerta? ¿Bien? Bueno, pues ahora un poco con las inundaciones y eso, a ti empatan. Ah, pero alguna lechugica para darme ya tendrás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y algún tomate también? No, todavía tomate no, todavía es pronto. No, están verdes. Sí. ¿Y qué más tienes? Pues ahora alcachofas, nada más. Ah, me encantan las alcachofas, con un poco de jamón. Hombre. Pues nada, venga, vete al campo a cogerme unas lechugas y unas alcachofas. Vale. Y luego las metemos en el coche, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga. Gracias. Yo voy a seguir trabajando un poco. Muy bien. Hola, muy buenas. Buenas. No habrá visto una bicicleta roja, ¿no? Y yo, ¿por dónde vas? Pues es que yo la dejaba aparcada en una acera y no está. Porque se la se roban. Sí, aquí sois muy cucos, ¿eh? Que no me lo vais a decir. Por cierto, ¿no serás agricultor? Hombre, de toda vida. Me imagino que aquí, mirando los campos y viendo los cultivos. Sí, dando una vuelta. Regar, ahorrar, alfalfa. Las bardenas es todo cereal, cereal y ganadería. Y yo entré hace 50 años, exactamente. Pero ya estaba casi rotulada totalmente la bardena. El trabajar la tierra de las bardenas resulta complicado porque me imagino que cuando empezaste hace 50 años te ibas para toda la semana ya. Sí, sí, sí. Aquí se dormía en el monte, nos llevábamos el arca. Metíamos pan, leche, todo el chocolate para la semana. Una semana o algunos echaban dos. Pero hayas hecho conejos. Algunos los llevaban vivos. Me acompañaba siempre un hombre. Aunque no mi padre o mi padre algunas veces también. Entonces, yo los recuerdos que tengo era la noche. La noche, porque uno trabajaba por de noche, otro por de día. Si me tocaba en la cabaña de noche, pues yo llegué a pasar miedo. Porque mi padre decía que había animales, rabosos. Entonces yo llegué a pasar miedo. Pero vamos, el miedo se cura pronto. Porque si pasas miedo y te vas a donde está el otro, pasas frío. Y al segundo o tercer día prefieres pasar miedo que no frío. Eso me ocurrió a mí. ¿Y contabas los días para volver otra vez a Cabanillas? Sí, los apuntaba. ¿Ir al bar a juntarte con los amigos? Y los apuntaba en la pared. Claro, yo como he vivido mucho en la Bardená, he vivido poco en el pueblo. Es lo que he añorado ahora. Ahora, con los tractores que tenemos, ya pasamos menos horas en la Bardená. Y pasamos mucho más en el pueblo y nos hacemos más sociales. Porque el que está mucho tiempo afuera se ha salvajado un poco. No sé si me explico. Porque los ganaderos antes eran muy huidizos. ¿Por qué? Porque estaban siempre solos. Entonces yo he pasado miles y miles de horas en el campo, no solo. ¿No veías a nadie en las Bardenás? Algunos días a nadie, absolutamente a nadie. Y me ha llegado a tocar el tema de ir a un campo yo y a ver un ganadero. Y cuando he llegado yo, el ganadero a marchar. En la Bardená lo que me llama la atención es que por qué les gusta tanto a la gente. Eso es lo que más me llama la atención. ¿A ti no te gusta la Bardená? A mí no me gusta. ¿Pero cómo puedes decir eso? Es que no veo nada. Entonces yo le pregunté una vez a uno de Urzenki. Bueno, vosotros cuando venís a la Bardená, ¿por qué os gusta tanto? Si no hay nada. Y me dijo, pues eso es nada. Gracias. Jesús, ¿no te conocerás alguna jotica o algo para cantar? Buah, no. ¿No? ¿No cantabas cuando estabas allí solo? Intentaba, pero no es lo mío. ¿Seguro? Sí, sí. Venga, vamos a intentarlo. Buah, que no me sé ni una. Que no te sabes ninguna. No me sé ni una. Pues sí que sois cucos. Espera, espera, espera. No me sé ni una. Hala, llévame unos metros, ¿eh? Hala, venga. A ver si yo. Allí, al Rujal. Ah, hasta allí. Hola, Paula. Hola. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, estupendamente. Tenía ganas de conocer yo uno de los trujales más antiguos de Navarra. Pues sí. Y además, el que tenemos a nuestras espaldas es el mejor conservado. Así es, así es. El más antiguo de Navarra y el mejor conservado. Actualmente, con la crisis, pues nadie tiene un duro para estas cosas. Y con mi esfuerzo, pues estoy intentando por lo menos que no se venga abajo. Javier, el aceite aquí fue muy importante, ¿no? Exactamente. Antes de la zona de regadío, lo que había eran olivos. Toda esta zona estaba llena de olivos y este era el trujal que elaboraba todo ese aceite. ¿Y pertenecía a alguien? Sí. Esta casa, de hecho, le llamaban la Casa de las Marquesas, que tenían este trujal, que era el que molturaba toda la aceituna de la zona. Y por lo visto, pues ellos, ya te digo, comercializaban el aceite que producían en este trujal, que probablemente data de finales del siglo XVII, principios del XVIII. ¿Y por qué se llama la Casa de las Marquesas? Bueno, en realidad ellas no eran marquesas. Una de ellas estaba casada con un general, que llamaban la Casa de la Generala o la Casa de las Marquesas. Y bueno, pues hasta hoy se ha conservado esa denominación. ¿Y qué te parece si me enseñas el trujal? Vamos para adentro y lo vemos. Vale. Que la gente del pueblo trabajaba para la Generala. Exactamente, sí. Por lo visto, pues eran una familia de aristócratas que tenían toda la extensión de cabanillas. Bueno, vaya maravilla. ¿Te gusta? De lugar, ¿no? ¿Te gusta? Es una pena que no se conserve. Bueno, eso intentamos, que se conserve. Hasta ahora lo hemos conseguido. En una intervención de la cubierta hace 15 años, con la ayuda de Príncipe de Viana, le hicimos el tejado, que se reconstruyó como estaba a forma original, con el cañizo, los olivos, la teja árabe. Y ahora, pues no hay ningún tipo de ayuda ni subvención y lo estoy haciendo yo con mi esfuerzo personal. ¿Te imaginas hace muchos años toda la gente viniendo aquí a hacer aceite, a moler con la fuerza de los brazos y de la caballería? Y las condiciones tan duras de aquella época, pues sí. ¿Qué era lo más característico de este trujal? Estos trujales... Expertos que hayan venido, que hayan dicho, bueno Javier, pues esto es único. Exactamente, sí. Este trujal es un trujal o molino de sangre, que se denomina así porque se utilizaba exclusivamente fuerza animal y humana. La fuerza animal de la caballería de la Noria y la fuerza humana que se utilizaba para girar el uso, el usillo ese, que era lo que subía o bajaba el brazo de la palanca, de esta palanca que mide 16 metros de largo, que es la más larga de todos los trujales de Navarra. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro con este lugar, Javier? Pues mi ilusión sería poder hacer un centro de interpretación del aceite, con sus paneles explicativos de todos los procesos de la recogida, la monturación, el punto óptimo de maduración de la oliva, las diferentes variedades y todo ese mundo tan complejo y tan maravilloso que es el mundo de la aceituna y el aceite. Y ahora vamos a hablar de ti. ¿Qué hace uno de San Sebastián en Cabanillas? Buena pregunta. ¿Y montando una casa rural? Pues muy buena pregunta porque el hecho de vivir en San Sebastián yo considero que es un privilegio casi, ¿no? Con el mar. Sí, sí, yo me bañaba todos los días del año en La Concha, en el Club Atlético San Sebastián y la decisión fue un poco dura pero al final me vine para Cabanillas porque pudo más la idea y la ilusión de vivir en el campo, en plena naturaleza y esta libertad es que no tiene precio. Entonces la idea de hacer una casa rural es... Que tú la conocías. Sí. Porque esta casa pertenecía a tu padre. Eso es. La vendió. Así es, la vendió a un señor de Pamplona y yo se la compré a ese señor que se la había comprado a mi padre. Fue muy curioso, sí. Y la idea es eso, vivir aquí y compartir con la gente y las personas que quieran pasar unos días con nosotros, pues compartir esa forma de vida que tenemos con nuestro huerto ecológico, con las frutas de la estación, con las verduras, con esta tranquilidad y la verdad es que está siendo muy gratificante porque los comentarios y las opiniones de los huéspedes y las personas están siendo entrañables e incluso emocionantes. Nos hemos decidido por las energías alternativas. No estamos conectados a la red eléctrica, somos totalmente autónomos a nivel energético. Funcionamos con un aerogenerador de 3 kilovatios y unas placas fotovoltaicas que generan también 3.000, 3.500 vatios aproximadamente. Lo único que perturba esta tranquilidad es el tractor abonando la tierra. Evidentemente, pero si no, no podríamos comer las verduras tan exquisitas que tenemos aquí en esta zona. Creo que por aquí han estado los mojinos escocíos, ¿no? Sí, sí, sí. Una gente maravillosa. La verdad es que fue sorprendente porque, claro, tienen una imagen de rompedores, rebeldes y son nadadivos, supernaturales, roceros, una gente maravillosa. Y habrían disfrutado con este entorno, ¿no? Vaya como era la casa de las marquesas. Sí, sí, sí. La verdad es que el patio este es muy acogedor. Recuerda un poco a los patios andaluces. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Cabanillas? Igual la relación con los vecinos, que no es lo mismo que en una ciudad grande como San Sebastián. Para nada, para nada. La relación personal en los pueblos es mucho más cercana. Y los riberos son muy abiertos, ¿eh? Los riberos, por supuesto que sí, sí, sí. Es una gente muy maja, muy entrañable y cualquier problema que tengas, dispuestos a echarte una mano. Vamos. Cuando entraste, ¿te acuerdas de cómo era esta casa? No sé si las marquesas tenían... Sí, sí. Yo hace 40 años conocí aquí, precisamente donde vamos a entrar, yo conocí este espacio que era una capilla. Eso eran unas antiguas bodegas y las marquesas solían mandar todos los domingos un carruaje al pueblo en el que traían al cura y aquí les hacía todos los domingos su misa exclusivamente para ellas. ¿Y las marquesas eran buenas o severas con la población? Sí, yo por lo que tengo entendido tenía una relación muy buena con la gente del pueblo. Les organizaban chocolatadas a los jóvenes, sí, les pagaban, pues les daban buenas propinas en las fiestas para que organizasen actos festivos de vacas, de música, de... Entonces no se llevaban los actos culturales como ahora, pero creo que sí, que tenían muy buena relación con la gente del pueblo, sí. Oye, pero qué bonito. ¿Te gusta? Me encanta. Pues... Muy buen gusto. Sí. Javier, muchas gracias por todo. Que vaya todo muy bien, que tengáis mucha suerte. Genial. Y nada, a ver si un fin de semana me invitáis con todos los gastos pagados. Claro que... ¡Eh! Cuando quieras, Paula. Ah, vale, lo voy a apuntar. Adiós. Buenas tardes, tiranillas. Hola, muy buenas. ¿Me puede dejar la guía telefónica de Cabanillas? Que es que estoy buscando a Judas. Ah, ay, a Judas. Sí, a Judas, que me ha robado la bici. Que sí. Que se cree que no la he visto. No me está grabando. Oye, pero vaya guía telefónica tenéis. Ah, me ha hecho muchos años, hijo mía. Pues es bien bonita. Preciosa. ¿Cómo se llama, la dueña? La dueña se llama Milagros, hija. Y desde esa ventana se ve todo Cabanillas. Sí, acabamos todo. ¿Y usted ha vivido siempre en Cabanillas? Toda mi vida. Desde que nací teníamos un establecimiento, una taberna. Y ayudé hasta que pude, ya a los 33 años me fui a trabajar fuera, a Lasanjo. Muy bien, muy contenta, hasta que me jubilé. ¿Y cómo era la vida en la taberna? Porque entonces... Pues muy buena. Había mucho movimiento, la gente podía... Pues sí. A ver, en la taberna, pues no sé cómo decirte, pues era de hacer meriendas, pero traía la gente, traía las cosas para que se les haríamos. ¿Y cómo se sabe que hacíais lo que traían los vecinos? Sí, sí. ¿Entonces qué ganabais? Todas las cuadrillas, pues yo les... a ver, yo les... cuando ya se les hacíamos, pues yo les cobraba lo que me parecía muy poca cosa porque no me hice rica, vaya. Bueno, pues le devuelvo la guía telefónica de Cabanillas. Los veo todas, todas semanas, ¿eh? Pues hágame un favor, cambia de cadena y pongo ahora mismo Navarra Televisión. A las dos la pongo todos los días. Navarra Televisión y Navarra dos. ¿Ves cómo te he dicho de ti, Navillas, porque te conozco hija? ¡Vale! 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 Estoy agotada, 35 kilómetros. Hola, muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Haciendo ruta por las Bardenas, como yo, ¿no? Pues sí, pero tienes una cosa que estaba buscando. ¿El qué? La bicicleta. Llevo toda la mañana detrás de ella. ¿Es tuya esa bicicleta? Es mi esa bicicleta. Ah, pues es que a mí me ha dicho una vecina de... de Cabanillas que me la llevase, que la podía coger. Sí, claro que se puede coger, pero pidiendo permiso primero, que son las bicicletas que usamos para los turistas. Pues ya sé lo que vamos a hacer. ¿Nos haces de guía por las Bardenas? Adelante. Venga, va, pues cojo la bici y nos vamos, ¿eh? Venga, pero acostumbras ya pedir permiso para coger las cosas. David, te conoces las Bardenas reales, ¿no? Sí, intentamos, intentamos conocerlas. Porque Cabanillas es una de las localidades que puede disfrutar de sus beneficios, de sus recursos. Exacto. Además, Cabanillas está situado en... es casi la puerta de las Bardenas, además de las Bardenas un poquito más desconocidas, de la Bardena negra. Ajá. Que es un poco todo lo que estamos viendo. Una Bardena algo diferente, quizás con menos erosión, pero con otros encantos que vamos a descubrir. Claro, y se ve también mucho más contraste de colorido, está sembrado el campo... Ahora entiendo por qué los agricultores hablan de monte, ¿no? Sí, sí, ellos hablan del monte refiriéndose a la Bardena como su lugar de trabajo. Históricamente siempre ha sido una zona de labranza y es por eso que se refieren a la Bardena como el monte. Pero la Bardena negra pues tiene otros encantos, tiene otro tipo de formaciones. La vegetación es cierto que es un poquito más exuberante y es más fácil de encontrar otro tipo de plantas. Pues vamos a hablar de esas plantas, a ver. Pues mira, por ejemplo, tenemos aquí mismo tomillos que ahora mismo están en flor. Fíjate qué colorido y sobre todo el aroma, que ya sé que detrás de las cámaras no lo pueden apreciar, pero es un olor muy intenso y que también a los visitantes les gusta mucho. Otra de las plantas justo debajo de tus pies, por ejemplo, sería la ontina o la artemisa, que es una planta que tiene un olor muy penetrante y que produce mucho aceite. El tacto es diferente, es algo que también hacemos con los turistas, con nuestros visitantes, hacemos algún juego para que noten cómo se queda el aceite en las manos. ¿Fantimamos? Sí, me tienes que hablar también de los animales. ¿Aquí hay mucho buitre? Sí, hay buitre leonado y tenemos un ave un poquito especial que es el alimoche, que ahora mismo en la Bardena solo tenemos dos parejas de alimoches. Es la razón por la que hay que proteger todo el entorno, toda su zona de nidificación. Y tenemos que hacer un esfuerzo por intentar preservar estos animales que son un poquito emblemáticos y que son de difícil reproducción y conservación. Y además, ¿animales más grandes? Jagalís, podemos encontrar algún zorro, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos ver. Y bueno, pues conejos y las perdices, codornices, todo este tipo de aves esteparias también son bastante fáciles de encontrar. Y es cierto que por aquí también hay víboras, alacranes y demás animales. Sí, también podemos encontrar arañas, una especie de carántula peluda y fea, pero que si tú no quieres, no buscas. Vale, mejor. Mejor. ¿Disfrutas cada vez que vienes a las Bardenas? Sí, sí, sí. De no ser así, no se podría hacer este trabajo con esta pasión y entrega y sería muy difícil de convencer al cliente o al visitante que lo que le estás enseñando pues tiene esa belleza. ¿Qué tipo de cliente suele venir? Pues para visitar la Bardena tenemos muchos clientes francés, como decías antes. Pero también hay mucho visitante nacional y cada vez más. ¿Se puede decir que Cabanillas es una localidad muy turística, cuyas casas rurales están llenas? Sí, sí, sí. Los cines de semana y en las fechas importantes, Semana Santa, prácticamente todo el verano, las siete casas de Cabanillas, el albergue y un hotel reciente que han instalado ahora, pues la ocupación es casi casi plena. Yo estoy disfrutando mucho con el paisaje, pero yo no sé si las personas que trabajan a diario como ganaderos, agricultores, están tan contentos como yo de estar en este paraje que al final es un desierto, ¿no? Pues son dos formas diferentes de vivir la Bardena. Los que trabajan en la Bardena como agricultores y ganaderos la sufren un poquito más y no es tan divertida para ellos como para nosotros. Mira, Paula, aprovechando que estamos por aquí, te voy a contar una cosa que solemos decirle a los visitantes. Si te fijas, todas esas piedras de ahí son las antiguas canteras de Cabanillas. Si te has fijado en Cabanillas, que todas las casas son de piedra, todos los corrales, los cobertizos antiguos son de piedra, pues toda esa piedra venía de aquí del monte. A principios de siglo comenzaron a picar todo el monte y a sacar este tipo de piedra, que es una piedra muy dura y muy consistente para la construcción. ¿Y hay algún personaje curioso aquí en Cabanillas? Dice la leyenda que en una de las, en una cueva que hay aquí detrás, también muy cerquita de donde estamos, se llama la Cueva de Vidal. Y cuenta un poquito pues la leyenda de que Vidal era un pequeño forajido que se escapó de sus captores y se refugió en esta cueva. ¿Cuántos relojes solares hay en la iglesia? Uf, pues no los he contado, pero hay unos cuantos. Podemos mirar la hora en cualquier posición. Más de 60, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, David, me has machacado, ¿eh? Te he machacado si vamos cuesta abajo. Vaya, que eso no se ha visto. Tú di que sí, que cuando llegan aquí los franceses, que son lo que me decías, ¿no? La mayoría de las personas que acuden a visitar las Bardenas, ¿qué es lo que más les sorprende? Pues se quedan muy sorprendidos, sobre todo de las luces, de las formaciones que tenemos, de lo que sería la estepa, de las cárcavas, de los colores, muchas cosas son las que les sorprenden. ¿Y suelen volver? Suelen volver, suelen volver, sí. Una gran parte de los clientes o de los visitantes que tenemos suelen regresar. Bardenas también es tierra de cine. Aquí se ruedan numerosos spots, también películas. Eso es, veo que estás bien informada. Pues, por ejemplo, la última película que veremos este verano es Anacleto, Agente Secreto. Aparece Imanol Arias y otros actores del renombre español. Además de eso, pues películas extranjeras, spots publicitarios, tanto para televisión como para revistas, magazines y, sí, muchas modelos también que vienen para hacerse sus books de presentación, porque la Bardenas es tierra que todo el mundo tiene cabida. ¿Qué actores has visto por aquí o actrices? Pues, por ejemplo, como os decía, Imanol Arias estuvo este verano, pero también una de las últimas películas, a lo mejor con más renombre, pues fue El consejero, que estuvo Penélope Cruz, Javier Barden, Brad Pitt, Cameron Díaz, que estuvieron casi unas semanas rodando en Bardenas, donde se supone que era la frontera entre Estados Unidos y México. Se vinieron aquí a las Bardenas a hacer el rodaje. ¿Simpáticos o no se relacionaron con los pueblos de alrededor? Pues bueno, los actores sí que se dejaron ver por Tudela, que es un poquito la ciudad más importante de la zona, pero a la vez preservan mucho su intimidad, cosa que por parte es comprensible. ¡Ay, un alacrán, tenés a alguien! ¡Cómo, un alacrán! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós, eh! ¡Te quedas ahí con el tiki! ¡Vaya viento! ¡Hola, muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Pero qué hacéis sentado? Descansad. ¿Y está esperando a alguien? Sí, al hijo. ¿Se puede levantar? Pues hombre... ¿Lleva mucho rato sentado esperando al hijo? Sí, llevo aquí ya esperando a lo menos dos horas. Ah, pues nada, levántese un poco y así hacemos un ejercicio. Tengo las rodillas, que tengo las rodillas jodillas, eh. Yo te ayudo, yo te ayudo. Aguarda, aguarda. Ya está. Aguarda. ¿Y por qué le está esperando al hijo? Porque viene con el ganado. ¿Usted es uno de los pastores de Cabanillas? Sí, señora. Una localidad donde todavía existen muchos ganaderos. Era una de las que más cabezas de ovejas tiene, ¿no? En Navarra. Yo creo que la que más. Lleva muchos años en Las Bardenas. Pues casi, desde que nací. ¿A qué años? Cuando a los 12 años me sacó mi padre de la escuela, hasta ahora. Porque aquí veníamos con burro o bicicleta. Yo fui de los primeros que tuviera una motico chiquitica y venía, si no tenías que venir aquí, para toda semana. A veces lo pasabais mal, porque veíais que no había pastos, que no había agua, que teníais que recorrer kilómetros y kilómetros. Sí. Lorenzo, ¿y hasta el hijo cuántas horas lleva caminando? Pues unas cinco o así. ¿Cinco horas? Ricardo, muy buenas. Hola. Que estaba hablando con tu padre. Has estado caminando en busca del pasto, ¿no? Sí, sí, que tenía que venir, porque tenía ahí donde estaba, se había terminado yo y tenía que venir a terminar aquí estos campos, aquí en Las Bardenas. Tu padre empezó con 13 años. Me imagino que tú, a una edad parecida. Sí, yo en cuanto me sacaron de la escuela, en cuanto termine la escuela, poma, seguido vine aquí ya. ¿Te gustaban las ovejas? Lo que no me gustaba era estudiar. Hablando hoy con agricultores y con demás vecinos, dicen que Las Bardenas, para vosotros, para los que trabajáis aquí, que no la veis con tan buenos ojos como un turista, ¿no? Es que el que viene a Las Bardenas viene a verlo bonito, se da una vuelta, está una hora, lleva su agua fresca en tal sitio, va a comer en algún lado y se van para casa en el día. Pero estar aquí todo el día con el sol, con el aire, con el agua, no es lo mismo, y todos los días, todos los días, todos los días, y sin ver a nadie. Un aburrimiento, sí. ¿Te pasas muchas horas sin ver a gente? ¿Humanos? Humanos aquí. Estás sin ver a aquí. Si te acercas a la carretera, a lo mejor ves a alguno, y si no, hasta que no llegas a casa a nadie. ¿Qué haces en tus ratos libres? Hombre, pues con el teléfono donde hay cobertura, y si no puedes leer, te llevas algún libro, o la radio, o matas el tiempo de cualquier manera. Durmiendo. Durmiendo también. Dicen que los pastores pasan mucho tiempo en horizontal, ¿no? Yo pregunto. Es un mito, es un mito. Un poco, hombre, de cuando en cuando se madruga mucho, pues, a una cabezada hechas, pero amor, es un mito. ¿Y alguna vez os ha pasado algo curioso de estar tumbado, levantar la cabeza y ver algo? A este sí le habrá pasado más bien. A mí una vez una vaca, que se había escapado de fustillada de fiestas. ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste con la vaca? No, con la vaca yo no hice nada. Esconderme donde pude. ¿Y no te atacó, no? No, no me dio tiempo, no le di tiempo a ella que me atacara, porque la vi de un cúrrico y me escapé. ¿Y el camión de frigo? ¿Por qué no me lo cuentas? Sería el mediodía, era 40 o 50 grados habría, y apareció el camión de frigo, que parecía una aparición, vamos, aquello era un oasis. Pero vaya, no llegaba donde estaba yo, cogió media vuelta y se fue, después de hacerse la boca de agua. ¿Y no te regaló un helado, un polo? No me dio tiempo, fui hacia él, pero no dio tiempo, dio la vuelta y se fue. En cuanto yo vio que no había allí civilización, se fue. Yo no sé si os acordáis cuando teníais que trasladaros hasta las tierras de Soria para conseguir alimento para vuestros rebaños. O sea, aquí en verano no queda aquí nada de hierba, y antes nos poníamos praderas y demás, y en cuanto llegaba el mes de últimos de julio, cogíamos y nos íbamos a Soria hasta Todos Santos o por ahí, que entonces ya empezaban a venir bróculis y maíces y demás, entonces veníamos por aquí. Ocho o nueve años estuvimos haciendo eso. ¿Y eso era más duro que estar en Las Bardenas? Sí, porque aquí en Las Bardenas pesa poca gente, pero allí no ves a nadie. ¿Y a qué me fijo? Son pueblos perdidos del todo y allí no ves a nadie, es un aburrimiento enorme, sí. Me dicen que las ovejas estaban muy bien allá, hace mejor temperatura y había mucho pasto allí. Los corderos se destinan para consumo, ¿a dónde van? Estos se los llevan casi todos, el que me los compra a mí se los lleva casi todos a Castilla, Soria, Burgo se llevan casi todos, aquí en Segovia. En Navarra se consume muy poco lechal. Ricardo, tienes un fallo. ¿Cuál? Porque vas con botas de monte y mírale a tu padre con el calzado típico del pastor de aquí de Las Bardenas. Pero eso porque se lo pone para estar más por el huerto y para estar por aquí un ratico, sí, pero para andar por caminos y... ¿Y tu padre cómo te crees que iba? ¿Con albarcas hace un montón de décadas? Pero eso lo que... Y sin ropa térmica y sin nada, ¿qué te estás quejando? Pero por eso... Fía el hijo, venga a quejarse, ¿tú te crees? Viven como unos señoritos ahora. ¿A que sí? Sí, va. Con el móvil, whatsappeando todo el día. Como unos señoritos. Si se quejan es de vicio. Los labradores tenían sus cabañas y los pastores, por regla general, no tenían. Dormíamos en las cabañas de los labradores. Cuando veníamos a pasar las noches aquí porque de aquí al pueblo no se puede ir andando. ¿Y a la noche salían tarántulas y animales de ellos? Esto es verdad, no es mentira. ¿Se lo sentó la mitad? No. Ahí había una cabañada que por la noche se oía rum, 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 ¿sabes? Y eran los alacranes que se comían los papeles. Ah. Sí. Y unos escarabajos negros que hay, que son gordos como la manzaleta del dedo o más, y escarbando y eso hacían un ruido que por la noche parecía que había ya qué sé lo que. ¿Sabes por qué se quiere ir a casa? Porque hoy hay partido. Pues a lo mejor tienes razón. Y eso no vale que te lo he dicho antes, ya que había partido. A lo mejor ya, adiós, adiós. Hasta luego. A Cesta Punta. Hola, muy buenas. Y vinieron y les dijimos, sí, pero es que no tenemos red lateral, no se puede jugar, está prohibido sin red lateral. No hay problema, la ponemos nosotros y nos dejáis jugar. Ah, de acuerdo. Les dije, pero una condición solo, dejarnos o darnos cinco o seis o siete cestas viejas y aprendemos nosotros. Y ahí empezó. Ahora hay otro chico que los entrena. ¿Ha sido entrenador durante muchos años? Sí, yo sí, hasta hace cuatro o cinco años, sí. Pero yo he aprendido a través de los años a reparar cestas, forrar pelotas y hago todo. Compro los pergaminos, los coso, forro. Bueno, me entretengo y me salgo por aquí por las tardes cuando entrenan los chavales. Ignacio, un placer. Vale, muchas gracias. Voy a hablar ahora con el presidente que me está esperando. Y esta que la viene, pues menos mal que me he encontrado contigo, que si no yo me iba y pensaba que esto de la Cesta Punta era una broma. No, que creo que está por aquí. Muy buenas, José Miguel. Hola, Paula. Oye, que mirando la información de Cabanillas descubrimos que hay una escuela de Cesta Punta aquí, en La Ribera. Esto llama la atención de mucha gente, ¿no? Sí, pues la verdad es que es la única escuela en La Ribera que tenemos de Cesta Punta y llevamos ya 28 años. Ha sido tan importante la escuela que ha creado a chavales que están como profesionales y que se han tenido que trasladar a otros continentes. Sí, aquí ha habido varios pelotares que han debutado como profesionales. Incluso, pues alguno ha estado incluso seis o siete años como profesional, otros no han estado tanto. Pero sí que aquello del principio dio luego sus frutos. ¿Cuál es la importancia de la Cesta Punta en esos países? Porque las apuestas tienen mucho que ver, ¿no? Sí, las apuestas es todo. En aquellos países, pues ahora menos, pero en aquellos tiempos, en los años 80, 90, pues hubo allí en Estados Unidos, había muchísimos frontones. Igual estábamos hablando que había 15 o 18 frontones y ahora mismo quedan dos, el de Miami y el de Dania. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, había una ley que cuando uno hacía un casino, tenía la obligación de hacer un high alert dentro del casino. No solo hay que hablar de los pelotarios profesionales, sino también de los títulos que habéis conseguido. Porque Cabanillas se conoce a nivel mundial, a nivel nacional. Sí, Cabanillas tenemos infinidad de títulos, sobre todo los más importantes son campeonatos de España. Tenemos un subcampeonato del mundo y tenemos también un campeonato de Europa en nuestras vitrinas. Por cierto, vaya velocidad. ¿Cuánto puede alcanzar? Bueno, pues la pelota en categorías ya senior alcanza una velocidad de unos 250-300 kilómetros por hora. Pues nada, voy a interrumpir el partido y voy a hablar con Israel, que ha venido de Miami. Muchas gracias. Anda, hasta luego. Israel, que has dejado Miami durante unos meses para venir aquí a Cabanillas. Así es. Han cerrado el frontón por obras, tienen que hacer unas obras y eso. Hasta noviembre o diciembre no volvemos. ¿Cómo es tu vida y la vida de un zaguero? Pues solemos jugar a las mañanas y a las noches, dos veces a la semana. Y luego tres veces a la semana solo jugamos a la noche. Entonces cuando jugamos a la noche, pues a las mañanas vas a la playa, vas al centro comercial, no sé. Es una vida muy buena. El clima de la Florida, pues no puedo pedir más. Y el tema de las apuestas, ¿no os, digamos, agobia a la hora de jugar? Saber que funcionáis como una máquina, ¿no?, de ganar dinero. A veces sí, sobre todo cuando tú estás a punto de acabar la quiniela, pues la gente que ha apostado por ti, pues si tú fallas ese punto, pues tienes que oír a veces algún insulto o siempre hay un poquito de presión añadida. Pero también nos dirán cosas bonitas, ¿no? Sí, cuando ganas. Cuando ellos tienen apostado y cuando ganas tú, entonces te dicen algo bonito. Si no, no te creas. Bueno, Israel, que vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Dentro de unos meses volverás a Estados Unidos a jugar y nada, que hagas ganar mucho dinero. Vale, muchas gracias. Sigue entrenando para que la gente no pierda. Eso es. Que hay que apostar por ti. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vaya profesionales, ¿no? ¿Qué, te ha gustado? Sí. Sí, pues bueno, ahora a ver si reanudan el partido. Pues yo me voy a buscar al Judas, que todavía no lo conto. ¿Judas, ahora? Sí. Toma ya. Sí. Hasta luego. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Eh? Quítate esa media, que te he pillado. Judas, que ya te tengo aquí. ¿Por qué me has robado la bici? Yo, si no te la he robado. Hombre, vamos a ver. Judas se dedica a robar, a molestar a los vecinos. Vamos, peor que yo, muchísimo más. A todo lo que quieras, pero yo no puedo haberte robado. Pero que llevas muletas. ¿Y eso qué ha pasado? Salté de un balcón y caí mal. ¿De un balcón de aquí? ¿De la plaza? ¿Del ayuntamiento? Ese de ahí. ¿De este de aquí? Sí. ¿Saltaste en la representación en Semana Santa? ¿Y al caer te torciste con el bordillo? Sí, eso me dijeron. Que caí mal y caí con el talón y me hice una fisura. Vamos a hablar del personaje de Judas, que es muy famoso aquí en Cabanillas, ¿no? Sí, es muy famoso. ¿Para vosotros qué significa representar a Judas? Pues como formar parte del pueblo. Pues es como un mérito, más o menos. Hay gente que quiere serlo, hay otra gente que no. Pero como solo hay uno, romanos hay un montón, pero Judas solo hay uno. Así que si te toca, pues estás feliz. Pues Judas, como tú has dicho, se dedica a rogar y a molestar a todos los que hay por la plaza. Y para ello, os tenéis que subir hasta los balcones, ¿no? Sí. Y saltar. Saltar si tú quieres, pero es bonito que salte a la gente. ¿Lo vives con orgullo? Sí, se podría decir. La verdad es que sí. ¿Es una tradición familiar? ¿Alguno de tus familiares ya ha sido Judas? Sí, mi padre fue Judas hace mucho tiempo. No sé si fue cuatro o cinco años. Y pues le hacía ilusión que un hijo suyo fuese Judas. ¿Y tu madre lo llevará peor, no? Mi madre sí lo lleva peor. Lo lleva más controladora. Entonces no quiere que sus hijos se hagan daño, así que... Judas, ¿le puedes dejar un momento las muletas? Porque es que, mira, yo a cambio te doy la media esta. Porque a mí siempre me ha gustado andar con muletas. Y además, mira, así con esta excusa que me he caído del balcón, ¿verdad, Judas? Sí, sí. Sí, sí, sí. La semana que viene, pues nada, que no hay tiramillas. ¡Ay, qué mal estoy! ¡Hala, Dios, Judas, eh! ¡Devuélvemelas, ¿no? ¡No, no, no! ¿Y cómo voy yo a casa? De lo que son, eh... ¡Joder, que no me salve! Además, ¿no? ¡Joder, que no me salve! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.